La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Aquellos que están lo suficientemente locos como para creer que pueden cambiar el mundo, son los que realmente lo hacen. Sé humilde, sé hambriento y siempre sé el que trabaja más duro en la habitación. El fracaso es una gran oportunidad para comenzar nuevamente con más inteligencia. Nos podemos quejar porque el arbusto de rosas tiene espinas, o regocijarnos porque el arbusto de espinas tiene rosas. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrastrate. Pero como sea que lo hagas, debes seguir moviéndote hacia adelante. El problema no es el problema. El problema es tu actitud frente al problema. La mejor forma de predecir el futuro es creándolo. La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si el mundo fuera a durar para siempre.